Amá, ¿qué crees? Acabo de ver a mi apá. Estoy contento, amá. Mijo, tu papá murió. ¿Qué te pasa, carnal? Extraño a mi viejo. No te preocupes, él siempre estará con nosotros. Ellos se bromeaban con todos, conmigo. Me decían chistes en la lengua. Una vez me dijeron, y le pregunté a uno de los Wittimei, ¿qué dijo este? ¿Qué se te mueve atrás de la colita? Esas eran las bromas de ellos. Yo me acuerdo de una canción que oía los sábados y domingos en un puente, cantaban unos dos mayos ahí, Moroyoki y Usakamea. Y me acuerdo de la canción, más o menos decía así. Esa era la canción que oía. Y soy orgullosamente mayo. Nunca te voy a olvidar, aunque pasen los años. Aunque hoy no te vea, sé que estás a mi lado. Siempre te recordaré, por lo bueno que hiciste, por haberme enseñado, el gran hombre que fuiste. Si hubiera sabido que se iba a acabar, que un día tu sonrisa ya no vería más. Me hubiera sentado a diario a tu lado, para escuchar tus historias, papá. Dios mío, préstame a mi padre, aunque sea un momento, que no puedo quitarme con nada el dolor que siento. Quisiera tener el poder de pensarte y regresar el tiempo. Dios mío, préstame a mi padre, que aún me falta tanto. Los besos que ya no le di, no sé a dónde los guardo. Apenas te fuiste, papá, y no encuentro cómo asimilarlo. No estaba listo para estar sin mi mentor, mi viejo. Pero aunque ya no estés aquí, dentro de mí te siento. Dios mío, préstame a mi padre, aunque sea un momento, que no puedo quitarme con nada el dolor que siento. Quisiera tener el poder de pensarte y regresar el tiempo. Dios mío, préstame a mi padre, que aún me falta tanto. Los besos que ya no le di, no sé a dónde los guardo. Apenas te fuiste, papá, y no encuentro cómo asimilarlo. No estaba listo para estar sin mi mentor, mi viejo. Pero aunque ya no estés aquí, dentro de mí te siento. No estaba listo para estar sin mi mentor. No estaba listo para que quedaste, me parezca, y no encuentro cómo asimilarlo. Amén.